Y ahora nos vamos con más información. Desde la segunda semana de enero se han presentado fuertes vientos que han dejado como saldo árboles caídos y en riesgo de colapsar, por lo que el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, a través de la Dirección de Educación Municipal, se encuentra vigilando ya escuelas de todos los niveles para supervisar que no se ponga en riesgo la vida de estudiantes. Así lo declaró el Director de Educación Municipal, José Juan Castro Castillo. Durante esta segunda semana de enero se han presentado fuertes vientos que han dejado como saldo árboles caídos y en riesgo de colapsar, por lo que el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, a través de la Dirección de Educación Municipal, se encuentra vigilando las diferentes instituciones educativas para supervisar que no se ponga en riesgo la vida de miles de estudiantes, pues alrededor de cinco escuelas presentaron algunos percances, por lo que Protección Civil Municipal atendió los reportes. Así lo declaró el Director de Educación Municipal, José Juan Castro Castillo. Sí, sobre todo los árboles, tenemos árboles ya muy grandes, muy altos, que también estamos trabajando con palpes y jardines para que nos ayuden a podarlos en este periodo, sobre todo que es de fuertes vientos, y evitemos cualquier tipo de accidentes que se puedan presentar. Para Noticieros San Luis Potosí, Alondra Yaneli